Capa 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 Grat Capa Comaliζa en cali Nicali Llegó que la vida usa iguales Ojo un boquile de Cali Un de chula y ne va a gustarle Toma le llancale de Cali Llegó que la vida usa iguales Ojo un boquile de Cali Un de chula y ne va a gustarle Segon con ma vida gozarlo a pala Segon con ma vida gozarlo de mami Y ma foni y ma angori y de pidi Uran yo gamo de suma cala y de Toma le llancale de Cali Llegó que la vida usa iguales Ojo un boquile de Cali Un de chula y ne va a gustarle Toma le llancale de Cali Llegó que la vida usa iguales Ojo un boquile de Cali Un de chula y ne va a gustarle Coma le llancale de Cali Coma le llancale de Cali Llegó que la vida usa iguales Ojo un boquile de Cali Un de chula y ne va a gustarle Coma le llancale de Cali Llegó que la vida usa iguales Ojo un boquile de Cali Un de chula y ne va a gustarle Un de chula y ne va a gustarle Un de chula y ne va a gustarle